Nunca tengo prisa cuando fumo, supo No se que pasa tarde si lo tengo todo No voy con prisa, aguanto el humo Esperando a ver si se resuelve solo Nunca tengo prisa cuando fumo, supo No se que pasa tarde si lo tengo todo No voy con prisa, aguanto el humo Esperando a ver si se resuelve solo Raras ficaciones las que yo persigo Sonar en caseta o en vinilo Sueño cosas raras contigo Nunca te lo digo, pa' estar siempre tranquilo Tengo revelaciones cuando duermo Choques de realidad cuando despierto Se que no me explico pero yo me entiendo Sé que buscar la solución sería perder el tiempo Una casa piña bajo el agua como Bob Un paquete fancy y un amigo robot Represento la figura del dragón Echo humo por la boca pero de oro el corazón Mis ojos brillantes como piel de serpiente No saco las uñas pero enseño los dientes Pasan cosas buenas y lo digo siempre Estoy como tocado por la suerte Nunca tengo prisa cuando fumo, supo No se que pasa tarde si lo tengo todo No voy con prisa, aguanto el humo Esperando a ver si se resuelve solo Lo quiero simple como pixelado Subir de pantalla, matar al malo Robar el cofre y vivir tirado Con la nube encima pero un cielo despejado No tengo peine, uso aguja de ganchillo Me sigue dando pena joder el librillo En los bolsillos tres pegadas y pitis rotos Y en el bote del carrete yerbita o fotos Los de verde quieren mi verde No llevo huesitos pero vienen a olerme Me lo he fumado todo, toque y mala suerte Prueba a venir antes la siguiente Juntar billetes, pagarlo en mano Juntar las flores, formar un ramo Yo no voy fartando pero se que llegamos Mejor no digo na' chico, estado claro Nunca tengo prisa cuando fumo, supo No se que pasa tarde si lo tengo todo No voy con prisa, aguanto el humo Esperando a ver si se resuelve solo Llegué a como se menea Oh yeah, maragullea Normal que no lo crea A mi me lo dijeron, ese no farandulea Ese pibe sabe aunque esté mal de la azotea Que una pera no es un hico, tú sabes lo que digo Yo no he matado a nadie Pero tengo un flow asesino Aquí estamos porque hemos venido De eso no cabe duda y duda Se fue Capi bajo retomando su camino Parece que rimo en chino mandatín Parece que vivo metido en los sims Parece que ya nada es lo mismo por aquí Yo reparto caramelo con sabores popurri Pero estoy espeso, todo esto espeso Sobre mis espaldas me van a partir los huesos Me bebo el expreso, me fumo todo eso Pero no me ingreso, en la frente un beso Nunca tengo prisa cuando fumo supor No sé que vas a darme si lo tengo todo No voy con prisa, aguanto el lunes Esperando a ver si se resuelve solo